Queridos amigos, aquí estamos, riéndolo con la negra. Vamos a presentar la entrega del asador al Country Banco Provincia a don Víctor, que se lo regaló Maxi y sus hermanos. Y laqueado por las manos del Kiel. ¿Lo laqueaste vos? Espero que te guste, Víctor. Una obra de arte, una obra de arte. Así que bueno, que lo disfruten y esperamos el video del asadito. Así que... Un abrazo para Víctor. ¡Vamos, Víctor, querido! Por 61 años más. Bueno, querido Víctor, acá vamos rumbo a tu casa a llevarte el asador que me pidió tu hijo, querido Maxi, un gran amigo. Así que bueno, ahora vamos a mostrarte cuando llegamos a tu casa, vamos a decir, Víctor, de todas las prestaciones. Te está llevando el Mini Cooper Full. Este es full, ¿eh? Todos los servicios. Lo único que le faltan los airbags. Después tiene de todo. Como te vuelvo a repetir, a pedido de tu hijo, querido Maxi, que es un espectáculo de pibe, la verdad que te felicito. Mañana domingo, como dijo Maxi, que mañana lo estrenan, ¿eh? Así que bueno, calculale que en... Igual no lo está bien. Te hablo como si estuviera en vivo. En 10 minutos, toma ahí. Bueno. Acá llegamos a la casa de Víctor. En un ratito ya vamos a llegar. Acá la vamos a seguir a Maxi. Miren qué fierro, miren qué fierrazo. Esa ciambreta, 150, 125, si no me equivoco, ¿eh? Acá la vamos a ir siguiendo, que nos va a llevar hasta la casa del padre. Y ahí vamos a armar el asador. El fogonero completo, el Mini Cooper es ese. Tenemos que ir despacito porque si no llegan así una multa nos va a salir más caro que el asado que tenemos que comer mañana, ¿eh? Y acá vamos despacito. Miren lo que es esa ciambreta. Es una locura eso. Miren lo que es eso. Eso sí que está lindo. Bueno, cosa que... Ya llegamos, nos habíamos retrasado un poquito. Y bueno, como le digo, agradecido siempre de tener salud, de tener trabajo. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco. Enormemente les agradezco todo el apoyo que me brindan. No tengo palabras para agradecerle. Realmente no tengo palabras para agradecerle. El afecto. Les pido mil disculpas que a veces no puedo responder. Leo todos los mensajes, pero a veces no puedo responder porque estoy... Gracias a... Tengo que agradecer a Dios, a la vida, del trabajo, a ustedes y a la gente que confía en mí. En este caso Maxi, que a Maxi nos había vendido el gerente de donde nosotros compramos un coche para mis señores, para mis hijos. No, no, no. Y... Y bueno, nos atendieron de primera que como van a ver el video de ahí, de automotores armadas. Y ahora Luisito, ahora te falta tu asador Luisito querido, eh. Ahora vamos por el tuyo, eh. Hay que levantar. La pasta tendría que entrar así, mirá. Ahí va, ahí va. Ahí va. Mirá, mirá. Acá tenemos al héroe del... El que lo entró solo, así que, ¿cómo es tu nombre? Álvaro. Acá lo tenemos, Álvaro lo entró solo, Álvaro. Bueno, acá estamos, vamos a armar el... Este sí. El otro era el Super Torquen, el grandote. ¿Lo viste vos del volante? Sí. Ese era el Super Torquen. Este que es muy chiquito, me voy a poner el Mini Cooper. Acá... Claro. El Mini Cooper, bueno. Gracias. Y acá tenemos el volante, eh. ¿El volante para qué? Quería, ¿qué querías vos? Algo al espiedo me dijo que quería. Ah, ah, con eso se hace el espiedo, mirá. Lo que le decía, mirá. Yo sabía. Ah, eh. Está repitiendo. Y como te digo, tomando un vino podés manejar tranquilo. Acá no hay academia, eh. Yo no soy de tomar. Bueno, bueno. No, no. Hay que tomar los lunes, no tomás. Todos los servicios. Los airbags todavía no se los instalamos, pero... En cualquier momento se los instalamos. Así que, bueno. Esta para la plancheta. No te podés quejar. No te quieras, porque me dice... Yo digo, me hace ponerle un microondas, porque dice... Le digo, tiene asador libro. Tiene parrilla. Tiene plancheta. Me mandó un audio, me dice... ¿No podría hacer algo como para hacer el espiedo? Bueno, acá está el asador de Víctor. Para hacer gimnasia también, con una bicicleta. Una bicicleta. Imaginaste vos, mirá. Una bicicleta. Olvidátenme. Si lo único que falta es que voy a poner un pedal acá atrás. No me diste tiempo. No sigá pidiendo, no vale que me vaya. Bueno, como ven, este regalo de cumpleaños de Víctor. Cumplió 61. 61. Hay que aprovecharlo, porque todos los días no cumplimos 61, eh. El tema, ¿lo trajo el asado? Uf, ¿sabés qué pasó? ¿Cómo que salió por ahí? El costillar. ¿Lo traía? Un costillar. Ahora dice, prometen... ¿Qué hago? ¿Vendo esto para comprar el costillar? Sí, esa es la tabla para comprar acá. Es muy probable, muy probable que a lo mejor te salga más caro el costillar que este. Es correcto. Eso es bueno. ¿Algo vas a cocinar acá para apoyar la tabla o para apoyar...? Sí, sí, sí. ¿Normalmente qué apoyamos acá nosotros? La copita. La copita por día. Apoyamos el salame, la copita. El salame, el quesito. Ya está la picadita después. Bueno, espero que te haya gustado. Me encantó. Buenísimo. Y vamos a esperar el video. ¿Cuándo lo estén? ¿Mañana? Sí, mañana le vamos a dar. Listo, mañana. ¿Algo le vamos a poner? Entonces, un aplauso para Víctor. Así que ha sido un gusto, Víctor. Igualmente, muchísimas gracias. Cuando quieras, ya sabés, podés pasar. ¿Ya sabés dónde estoy? Sí, sí, sí. No te digo que vamos a tomar un vino, pero... Una chocolatada capaz que tomamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos del Country Club Anco Provincia de Buenos Aires. Estrenando el asador que le regalamos al viejo, a Don Víctor, para sus 61 años. Asadores Valzels, cliente de la casa, gente de primera. Como ustedes verán, es un asador hecho todo con material reciclado. No hay nada que no sea de una herramienta vieja. Una gente de primera, ustedes le piden y ellos le dan el doble. Así que, lo que se les ocurra, se lo piden y ellos se los hacen. Para recomendar. Así que bueno, acá estamos estrenando el asador. La verdad, increíble, como se puede ver. La carne habla de por sí sola. Así que bueno, Miguel, desde ya, muy agradecido. Ahora, pasate a ser mi cliente. Y yo, ahora soy tu cliente. La verdad, un trabajo increíble hiciste. Te felicito y bueno, el mayor de los éxitos de allá, a todos ustedes se los recomiendo.